este está por la banquita mamá, mira aquí nos vamos por todo ese de cemento pues fíjate que otra vez así lo hacemos es que mira, a veces hay muchas 623 mamá ve cómo está la parada vacía aquí es una magia de magias le quitan el letrero a veces para que gente especialmente no se suba pésame la poca a lo mejor pasaron dos, tres ve, no hay ninguna esperando en la parada y te checaste todas las paradas, no había nadie ya había pasado pero con otro nombre mira acá traía las llaves mamá las de la casa pues quién sabe, pero acá les traigo vamos a ver vamos a ver vamos a ver mamá, ni le ríeguese, ayer cayó un tormentón si, no ves la tierra si, no ves la tierra las noches se dijeron que tiene un tormentón aquí ve, se ve húmedo porque no vas a gastar agua de por sí no hay no sé cómo la van a hacer en unas dos décadas bueno, los que estemos vivos vamos a ver no sé ¡ position, justi! no sé nos veníamos salir un… un qué ¿qué es ¿Para ahí? ¡Suscríbete!